hola amigos espero que estén muy bien estamos aquí con un vídeo más bueno este vídeo se va a tratar de cómo fue mi vida en la escuela bueno para empezar cuando yo cumplí seis años mi mamá me quiso meter primero primero de primaria porque ella tenía miedo de que si me metían al kinder pues tenía miedo de que me fueran a tumbar y los niños pues yo creo que obviamente no sabían de nada de la vida y pues me iban a tumbar o no sé o me iban a hacer algo y bueno amigos primero la primaria fui en el rancho de villa entré en primero de primaria de primero decían las maestras que no tenía que ir y tenía que primero ir al kinder y mamá les dijo que pues la situación y pues ellos no querían y puso un reclamo en la secretaría de educación la sep y bueno pues por fin la dejaron que me escribiera en primero de primaria y bueno ahí aprendí pues los números los colores aprendí a leer en esa primaria de rancho de villa fui hasta segundo grado porque en segundo grado antes de entrar a segundo me fracturé la pierna esa historia ya se las conté pero bueno y bueno pues ahí aprendí a hablar bien a escribir a leer y bueno la primera cosa de cómo me iba en la escuela y en primer lugar las caídas me acuerdo que un día en la escuela en primero de escuela yo iba a mi salón y iba llegando a la puerta y después un niño me empujó por atrás y me descalabré aquí en la cabeza me descalabré porque pegué en la orillita de la puerta de las del salón en la orillita y me salió mucha sangre y todos los maestros me salió mucho chamoy porque aquí en youtube no puedes decir san eso porque me quitan del vídeo pero bueno me salió mucha de esta chamoy y pues me las muestras en el de primera así me pusieron metro late y una casa y bueno se me detuvo y ya pues le hablaron a mi mamá y ya pues fue fue por mí bien asustada y ya me llevó a la casa y no fui como desde tardé como una semana en volver a ir a la escuela y tratar de que se me cerrara la herida y bueno nos cambiamos de casa a parados del sur y ya de ahí en esa escuela entré en segundo de primaria estaba me acuerdo que estaba en cuarto de primaria o sea pasé segundo tercero cuarto y en cuarto tuve otra caída también amigos yo estaba bien así parado junto a una palma una pequeña palma o un árbol creo que era y luego no pasaron dos niños y una niña persiguiéndose entre ellos dos mismos pero me acuerdo que pasaron así atrás de mí y yo no estaba recarregado así en el árbol agarrado así y pues me sentí que me quedaron así para atrás y bueno también esa vez me caí me traté de agarrar así con las manos y me las tenía aquí las manos y todo las las pompas me las lastimé también y las rodillas también me las lastimé Y en primaria, en cuarto de primaria, ahí en esa escuela, me acuerdo que ahí empezó, cuando me empezaron a hacer bullying, un niño le caía gordo, yo creo, porque yo no tenía ningún reporte. Y era el típico niño que se porta muy mal en el salón, que se cree muy muy con las niñas, disque, y bueno, con todos los alumnos, pero bien travieso. Y bueno, yo no le dije a ninguna maestra ni a la directora que ese niño me trataba mal, y le dije a mi mamá que un niño me trataba mal y me decía de cosas. Y bueno, mi mamá, un día, cuando me llevó a la escuela, me dijo, dime quién es para decirle y reclamarle cosas. Y ya, pues, le dije quién era, y él, pues mi mamá le reclamó, oye, mi hijo, ¿por qué le estás diciendo de cosas? Si le vuelves a decir de cosas a mi hijo, vas a ver, le voy a decir a tu maestra, y, pero nada de ofensivos. Nomás le dijo y le advirtió que ya no me volviera a andar, pues, molestando en la escuela. Y bueno, pues desde ese tiempo ya no me volvieron a molestar. Bueno, después nos cambiamos de casa otra vez, que es aquí, en esta casa. En esta casa actual llevamos 10 meses, 10 años de que vivimos en esta casa. Y bueno, en esta escuela que iba, en la Gregorio, aquí en el Mirador. ¡Ay, chivraya! También entré en quinto, en esta primaria. Me entré en quinto, y también me empezaron a decir un montón de cosas, amigos. Una de ellas, adivinen qué, amigos. No sé si se vayan a reír o vayan a decir, ¡Ah, no manches, se pasaron los que me hicieron bullying! Bueno, me decían, aborto de Chucky. Sí, amigos, un niño llamado Demian, y, pues, esos niños, esos niños son, no lo puedo decir en el video, porque después van a, si ven este video, me van a venir a reclamar, que quita el video, y que quién sabe qué. Y, bueno, una vez subido un video, ya no lo puedo borrar, porque voy a perder las vistas que ha regenerado cada video. Así de que, nomás digo su nombre. Se llamaba Demian, uno que se llamaba Alvin, y... Y, ahí me decían que apestaba, y que era un bueno para nada, y que... Y me decían, tú no vales nada, tú no vas a ser nadie en la vida, y que chingas a tú, y que quién sabe qué, y que te vayas a la... y que quién sabe qué. Un montón de cosas, amigos, en quinto grado. Y, en quinto grado, en ese año, no, no me caí. En sexto... Ah, no, todavía no salimos de quinto. En quinto, me acuerdo que también un día, un niño, ese mismo niño Demian, yo creo que le caía a él, yo, bien gordo. Porque un día, así de la nada, me estaba molestando. Yo estaba de cuenta, así, sentado, y mi mesa así, y él estaba, su mesa aquí, y su silla. Y, pues, de repente, me empezó a molestar, y después me estaba haciendo así a la silla, aquí me la estaba golpeando, y también con la pata, así, con el pie, me la estaba haciendo así, ¡pum! Y yo, le dije, ponte en paz, lo voy a decir a la maestra, y dijo, cállate, me va de que le digas. Y ya, pues sí me hizo sentir un poco mal, pero está bien. De las experiencias se aprenden, y de eso aprendí que jamás tienes que dejarte de nadie, amigos. No, jamás tienes que dejarte de nadie. Y, bueno, bueno, ya de ahí ya salimos de quinto, ahora sí. En sexto, en sexto, casi no me hicieron bullying, porque había un maestro que me calló súper bien, el maestro Carlos Alberto Ceballos Hernández. Ah, ese maestro era súper genial. Hola maestro, si estás viendo esto. Ese maestro era muy bueno con todos, en general. Y, pues, un día a él sí le dije que Demián me molestaba mucho, y me decía de cosas y todo eso. Y, pues, a él sí le puso un alto, le puso un reporte, y lo suspendió de la escuela por tres días. Pero bueno, está bien. Y también en sexto, un día me acuerdo que todos salimos, porque al maestro, no sé, una hermana de una compañera, creo, lo iba a pelar de rapa. Quién sabe por qué en ese momento lo peló de rapa, y todos salimos a verlo, yo también. Y entonces, como para entrar al salón había escalones, así, y, pues, había escalones, y dijo el maestro, el que se meta al último se va a llevar una tacha. Y todos se metieron corriendo, y yo dije, no. Y yo estaba en el tercer escalón, para, de los primeros escalones para subir, yo estaba en el tercero. Y dije, no, me van a tumbar. Y quise también irme rápido al salón, y no pude, amigos. Y también esa vez sentí que me empujaron y me caí. Y me caí, me lastimé todo, toda la, la de esta aquí, me acuerdo. Y ya, el maestro, y yo ya estaba, y yo era ahí sentado en la de estas escaleras, y me salió mucho chamoy. Y yo iba a la escuela, me ponían camisa de manga larga, y toda la camisa manchada de chamoy. Ah, fue muy doloroso. Pero, pero, el maestro rápido reaccionó, porque yo estaba grite, grite, porque sí, me dolía, amigos. Me dolía mucho, de verdad. Y me llevó allá, a, con su coche, me trajo aquí a la casa. Y, pues, ya, el maestro bien apenado, que, oiga, señora, lo tumbaron, perdóname. Y ya, pues, mi mamá le dijo, ah, no se preocupe, ahorita lo curamos aquí. Y, sí, me, me, me curé, así, y me puse la guata, y ya, fue todo. Se me detuvo la sangre, y todo bien, y al siguiente día, sí, fui a la escuela. Así, construí, construí la guata, nomás que, sí, no podía hacer esto, porque al hacer esto, me dolía. Se me, se me jalaba el papel, se me jalaba para arriba. Y, pues, no lo podía hacer esto, nomás iba así. Y, 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 y yo escribo con la derecha, eh, y así escribía. Estaba el mesabanco aquí, y escribía así. Y, bueno, así, ese mismo día que, que fui así a la escuela lastimado, pues, me hicieron un montón de cartas, todos mis compañeros, que, que, oye, Jesús, perdónalos, y espero que estés muy bien, que te recuperes. Muchas cartas de todos mis compañeros de aliento. Y, pues, ya los aguardé en mi mochila, cuando llegué aquí a la casa, pues, las leí todas, y, eso fue muy chido. Pero, bueno. Y, bueno, amigos, eso fue, solo, una de las pocas cosas que me ha pasado en la vida. Y, todavía, hay más cosas, y, todavía, voy a seguir adelante. Por eso, este canal lo abrí, para decirle a las personas, y motivarlas, a que nunca se rindan. Yo, 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 yo. Ay, luego les voy a contar cuando iba a clases de rap, y me creía un, un rapero. Ja, ja, ja. Pero, bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video tan chingón. Déjenme sus comentarios acá abajo. Y, ahorita, me acabó de llegar un, un comentario de, de Andrea Díaz. Creo que se llama así la, eh, creo que se llama así la muchacha que me comentó esto. Lo vamos a leer aquí. Andrea Martínez dice, ¿Por qué tu nombre es el chico mariposa? ¿Eres gay o qué? No, amigo, no, amiga, perdón. No, amiga, no soy gay. Soy 100% macho. Bueno, dentro de lo que cabe. Eh, bueno, me puse así porque mi enfermedad, eh, es, la piel es muy delgadita, como una mariposa. Y por eso quise juntar el chico, porque tengo 19 años, el chico y mariposa. Porque tengo la piel como de una mariposa, bien delgadita y muy frágil. Y, espero que eso te haya respondido a tu pregunta. Eh, suscríbete si no estás suscrito. Y si ya estás suscrita, pues, muchas gracias, amiga. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado ahora sí este video. Ya sabes que me puedes apoyar con un like y con tu suscripción. Y, de paso, también comparte. ¿Sí o no, Brian? Bueno, amigos, hasta el próximo video. Adiós.